Bueno, nos encontramos acá con el ministro Fernando Ruiz. Acabamos de culminar esta importante visita al hospital, que es Centro de Tecnología en la ciudad de Seúl, y queremos compartir una información al pueblo colombiano. A partir del próximo 28 de agosto, se abre la vacunación para el segmento poblacional entre 12 y 14 años. ¿Esto qué quiere decir? Que ya prácticamente queda liberada la vacunación para todos los grupos etarios en Colombia. Esto ocurre seis meses después de haber empezado el proceso de vacunación en Colombia, habiendo superado ya 34 millones de dosis aplicadas en el país, teniendo ya una cobertura del 60% en primera dosis y cerca de un 40% en nuestra meta del plan con dosis completas. Esto muestra que el plan de vacunación masiva avanza en Colombia y la invitación que le hacemos a todos los ciudadanos es a que vayan a cumplir con estas jornadas de vacunación. Es un deber para el cuidado personal, es un deber para el cuidado colectivo y es la base de nuestra reactivación segura en el país. Aquí con el ministro Fernando Ruiz hemos tomado esta decisión luego de las valoraciones que se han hecho con el comité de vacunas, con el comité epidemiológico, y creo que es un mensaje muy positivo también para toda la sociedad colombiana. A partir de este 28 ya se abre la vacunación de 12 a 14 años y con eso quedan abiertos todos los grupos etarios y le pido al señor ministro también que profundice algunos de los detalles de carácter médico. Sí, presidente. Este es un anuncio muy importante porque enfatiza las coberturas que llevamos de vacunación en este momento. Recordar que mayores de 50 años ya tenemos un 83% de cobertura y mayores de 50 años con una dosis y mayores de 50 años con dos dosis y el 71%. Pero todavía tenemos cerca de 2.700.000 personas por vacunar porque no han concurrido a los puestos de vacunación. De manera que lo que vamos a iniciar ahora, como dice el señor presidente, es toda una estrategia de vacunación activa, de búsqueda de las personas, porque vacunarnos es responsabilidad de todos, no solo por cada uno, sino una responsabilidad frente a la comunidad y frente a todo el país. De manera que la invitación que hace, señor presidente, es a vacunarnos, concurrir a los puestos de vacunación. Hay 4.700 puestos de vacunación montados en el país. De manera que no hay excusa para no acercarse a la vacunación. Ministro, ¿algún tipo de vacuna para los niños? Porque no se puede cualquier tipo de vacunación. Hay estudios que están autorizadas en este momento en la de Pfizer, hay estudios que están ya corriendo sobre la de Moderna y en Colombia se van a iniciar los estudios también con la vacuna de Sinovac. De manera que va a haber vacunas cuando llegue el próximo momento de vacunación, va a haber vacunas disponibles y las de Pfizer que acaban de llegar el día de ayer van a estar destinadas a esta población. Ministro, ¿eso quiere decir que estamos muy cerca de la apertura total de vacunación? La apertura, como dice el señor presidente, ya es completa. Ya queda habilitada la apertura. Todo completo. Cualquier ciudadano colombiano mayor de 12 años puede vacunarse en este momento y debe vacunarse desde 28. A partir del 28, el segmento de 12 a 14 años. Ya todos los demás segmentos están abiertos, pero ahora el 28 se abre de 12 a 14 y con eso queda habilitado todos los segmentos de la población. De 12 hasta más de 90 años. Perdón la pregunta, presidente. Puede ser un poco ignorante. O sea, por debajo de los 12 años, ¿qué pasa? Todavía no hay evidencia científica para soportar la vacunación. En el momento en que la haya, como hemos dicho, abriremos también estos grupos.